¡Ey modo gente! ¿Dónde estáis? Soy MrClerodio y he citado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo de los que os gustan muchísimo y es la victoria 4100 Como ya sabéis cada 100 victorias subo un vídeo de esa victoria salga como salga Así que en el día de hoy tenéis la 4100 Antes de empezar con el vídeo gente quería daros las gracias porque estamos subiendo súper rápido en Youtube La verdad yo creo que dentro de muy poco llegaremos al millón otra vez Así que se agradece de corazón muchísimo También en Twitch se está viendo muchísimo apoyo y en TikTok y en Twitter y en todo sitio la verdad es una locura No tenía sentido Vuelvo a repetir gente muchas gracias a todos os mando un besito a todos Y nada espero que sigamos disfrutando de más contenido de Fall Guys Y justamente queda un mes para que salga gratis así que vamos a petarlo más todavía Por último ya sabéis dejar un like que sale hace mucho en los vídeos Comentad por ahí que os ha parecido la partida Suscribiros al canal de Youtube Dar al botoncito rojo y nos vemos en el próximo vídeo gente Disfrutad de la partida Chao chao Adiós Y bueno y te meterán a un Discord donde por ahí contactaré contigo ¿Vale? Soy de México ¿Hay problema? Eso tendremos que verlo Tendremos que verlo ya en cuanto hablemos por privado en plan veremos a ver qué hacemos Miraré a ver cuánto cuesta lo que sea y si puedo enviarlo pues lo envío sin problema Y si no puedo enviarlo pues no sé Me corto el pito y ya está ¿Sabes? Tampoco no pasa nada Hay soluciones para todo Para todo hay soluciones gente ¿Vale? Esto por aquí Perfecto Vale Me hace gracia que literalmente estoy com... O sea puede ser esto la victoria 4100 y literalmente no sé ni qué estoy hablando la verdad No sé En fin Vale Esto por aquí 5 5 más 2 Mierda Ya la he liado 9 Por la que estoy liando bro 5 Y me falta 1 Vale Ok Soy no Bienvenido Miguelito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas A ver la cosa es Si hubiese ganado hubiese salido en el vídeo De la victoria 4100 Ahora ya no saldrás Es lo malo Pero bueno No pasa nada Vale Vale Ok El top 1 se lo va a llevar por lugar yo creo 100% O sea pilla el pingüino nada más empezar la partida Hostia ¿Qué es esto tú? Vale 21 22 23 24 25 Vale Perfecto Y Puntillas Vamos allá Y después de puntillas Nos vamos ya A A la final Después de puntillas Nos vamos a la final Gente Bro What the fuck He cubierto todo el camino yo solo Vale 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 Es otra más recta Es otra más Vale Y ahora es Es izquierda Vale Ok Vale pues tiene pinta de ser Esta de aquí Vale Ok 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 Vale 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 gente Se puede venir Victoria 4100 Vamos Vamos allá Vamos allá Otra vez Rodado y hundido Ha tocado mucho Rodado y hundido Oye Muchísimo Ha tocado mucho Rodado y hundido Vale Vale Me quedo por aquí Perfecto Están agarrando mucho Esta lobby Escucho Agarrones Que flipas ¿Qué hace este tío Con los brazos abiertos? Es el mismo de antes El lado este Es el de la partida De antes Vale Que pesado tío Con los brazos abiertos Tío Vale Uno muerto Dos muertos Vale va Faltan 6 Se puede Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vaya bodyblock Madre de dios Que locura Vale Esto por aquí Vale Veo que la zona azul Está bastante bien El ninja estoy viendo Que está tirando gente A ver La última zona azul Me ¿Qué hace tú? What the fuck ¿Qué coño hace? Está loco Madre mía El ninja tío What the fuck Que acabo de ver Madre de dios Vaya suicida Hermano ¿Qué coño? Vaya suicida Tío Vale Bien Vamos allá Vale Bien Ok Vale Vale Tu 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 Esto por aquí Pasamos aquí atrás Y ahora de aquí Ya podemos ir saltando Vale 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 Los últimos cuatro saltos del azul son bastante fáciles Amarillo Madre mía Que suerte acabo Madre mía El bodyblock ¿Qué pasa? Basta ya hombre Dios mío Cuanto bodyblock What the fuck Madre de dios Madre de dios Se complica La partida Jue Madre de dios No se ni donde estoy No se ni que esta pasando Vale Let's go GG's Ganamos La partida 4100 Buena partida Y ahora si que si La sumamos al marcador Victoria 4100 Gente GG's No se ni que ni que ni 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 ¡Suscríbete!